¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Y bueno, tener como una vida nueva, ¿no? Pero esta nueva vida también implica que ella deje de elegir los comentarios negativos. Claro. Porque si te vas a quedar sanamente con lo que dice uno, dos o tres, yo creo que... Yo no he visto críticas, no sé lo que dijeron las redes, porque la verdad, no me incluyo dentro de ese mundo, no lo sigo en el sentido de ver los comentarios negativos, pero sí quedarse con lo positivo. Eso también implica parte de la nueva vida y esto es lo que me parece que ella tal vez va a tener que empezar a modificarlo. Yo entiendo eso, que incluso lo que pasó hace unos pocos días, cuando ella empezó a hablar de que la habían tratado mal en un programa de televisión y demás, terminó haciendo lo contrario, el efecto contrario que es recordar todos sus escándalos. Ella realmente quiere un cambio de vida, esta es la Iglesia Épica, ella ahora apuesta a una relación, ha contado en primera... ¿Llama así Iglesia Épica, perdóname? Sí, Iglesia Épica se llama. Ella es una iglesia evangélica, por supuesto. Ella ha contado en primera persona situaciones tremendas, y nosotros conocemos muchas más donde ha quedado borracha, drogada, en un boliche, la han encontrado el otro día de la mañana, ha contado situaciones... De cestos de la calle. Bueno, a ver, es una chica que ya en su vida personal, cuando llegó acá, ha estado durmiendo en una plaza, ha pasado situaciones gravísimas, entonces se está reconstruyendo. Me parece que tiene mucho valor todo lo que está haciendo como actriz, en sus núcleos personales, y dar este paso. Es verdad, no se tiene que quedar enganchado con lo negativo. Mariana es fundamental, el otro paso es no ver qué pasa con el afuera. Las redes, las críticas... Siendo una persona expuesta, siempre te van a criticar. Porque creo que en la televisión o en los medios tal vez no, pero el tema es el anónimo que... El género, se habilita. Y quiero decir algo, el bautismo católico es el que ocurre generalmente con los bebés que se le moja la cabeza, el cristiano, que es la diferencia que ella marca, es cuando tiene pequeñas diferencias, pero tiene que ver con esto que estamos viendo, que cristianos estamos acostumbrados. Es el sumergirlo, más allá de si lo hacen una pelopincho, si se hacen un río, si se hacen una pileta... Es el que recibió Jesús de Juan el Bautista en el río Jordán, es lo que cuenta la Biblia, mi amor. Pero es normal que se haga una pileta de lona, a ver, no es satisfecho esto, es normal. No, pero es que ella marca la diferencia que elige este lugar, primero por esto que contaba la historia que tiene con el cura y en general, y porque tiene que ver con el método en sí, es un lugar donde no te piden dinero, tiene que ver con cosas que tienen que ver con su creencia, digamos. Es algo un poquitito más íntimo, y la única pequeña diferencia sí que quizá no tenés madrina, son estas cosas que hacemos cuando sos pequeño, no hay mucha madre. Bueno, para Andrea es sanador, y será completamente sanador cuando no se enganche con ese tipo de cosas. Hablando de sanar, salvando las distancias, obviamente, y los casos, pero también que ha tenido tiempos difíciles, en cuanto a su estado anímico, sobre todo, es Daniela Chepi. Se habló mucho en las redes, qué le estaba pasando, momentos que ella se retira, hoy tiene un amor nuevo, está sanando también, y nos cuenta en detalle en esta nota todo lo que le ha venido pasando. Bueno, Dani, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Se te ve? Sí, re bien, re contenta. ¿Fue como un impas, una pausa que te ayudó a fortalecerte? ¿Cómo fue la movida? Y una pausa que a veces hay que hacer, o sea, así que obligada hice la pausa. Yo nunca quiero hacer pausas, pero están buenas las pausas. Aparte de un momento que la fama se te vino muy de golpe, que se te vino un montón, si bien tenés una trayectoria enorme y venís trabajando hace un montón, pero fue un nivel de popularidad muy alto, ¿no? Sí, sí, especialmente con Masterchef. Y las redes que hoy explotan y que todo es por redes. El cuerpo no me dio más. Y tuve que parar, o sea, o paraba o me moría. Así que paré, pidan ayuda, no tengan vergüenza, vayan a terapia. Hoy hay muchas artistas, Tini y Lali, que salen y hablan y dicen, che, me está pasando esto. Está muy bien, está muy bien. La gente las ve, yo las veo también, son chicas exitosas y demás, pero hay que ver por dónde pasa el éxito por cada uno, ¿no? Y si no estás feliz y si no estás sana y si no estás bien, en algún momento caés. Y bueno, en la vorágine. Aparte porque tenés una hija que ella ve reflejado todo lo que te pasa a vos, lo ve impactado en ella también, ¿no? Sí, está bueno también mostrarle a nuestros hijos que no somos súper poderosas, que no todos lo podemos, que mamá también se puede poner triste, que mamá también se puede cansar. y para que ella cuando crezca sepa que también le puede pasar, ¿no? Y que sepa afrontarlo. ¿Los artistas se ven obligados siempre a estar sonriente, a estar bien o eso se va rompiendo de a poco? No, yo creo que hoy, con las redes especialmente, muchos artistas importantes muestran un poco el día a día y demás y se hizo más público porque sos comediante, no quiere decir que estés todo el tiempo sonriendo y demás. Obviamente que cuando me subo al escenario lo súper disfruto y sí, tengo una sonrisa porque quiero que el público se divierta o cuando voy a cantar o lo que sea, pero la vida es todo, o sea, dediques a lo que te dediques en algún momento, supongo que vas a comprar al almacén y el chabón le da del orden y bueno. Más allá de la inestabilidad que puede ir viviendo, situaciones que, bueno, la tienen un poco más expuesta o menos expuesta, me llama la atención de verdad el efecto que generan las redes en la gente del medio a la hora de desestabilizar directamente pienso en el caso Maxi de Gran Hermano, lo que le pasó la semana pasada, que ahora nos vamos a meter por ahí, en el caso de la chica Coti, una mujer mucho más avesada, con mucha más experiencia, como es Danila Chepi, con mucho más talento, por cierto, que también se ve muy modificada. Y de otra generación, porque Chepi, no sé cuántos años tendrá, más menos, pero digo, no creció, claro, no creció en la generación de redes, el problema lo tienen estas generaciones. Claro, y no es producto de un reality, que es una mina talentosa, cómica. Exacto, pero además... Pero las redes hizo su gran explosión, ¿eh? Claro, y ella explota con las redes, pero te quiero decir, no es una chica que se ha educado, ¿no? Y que ha crecido, y que se ha desarrollado con las redes incluidas en tu vida, como sí le pasa a los adolescentes y a los niños de hoy, es diferente. Ese es el punto, digo. Pero me parece que tenés que tener que construir una vida propia. Pero me parece que los grandes también, digamos, no sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez, yo por suerte no he tenido haters, pero cuando te aparecen muchas notificaciones... ¿Qué suerte? Sí, la verdad es que... ¡Ay, yo no he tenido haters! Te podemos dar un simposio nosotros. No, la verdad es que no. No, 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 no. Pero la verdad es que cuando te aparecen varias notificaciones, te genera una situación de ansiedad. Obvio, ¿cómo no te va a generar? Claro, pues, ¿qué están diciendo? ¿Qué están hablando? A ver, si nos pasa a nosotros, que somos grandes, que tenemos carrera y demás, imagínense las personas más jóvenes y las que están más expuestas, porque ella con la cantidad de seguidores que tiene, obviamente tiene un montón de comentarios. Y muchos, recordemos que muchos tenían que ver con el tema de su anorexia, que ya reconoció... Matilda Blanco es hater tuyo. A Matilda la quiero. Nos decimos de todo, pero después nos mandamos mensajitos, nos mandamos besitos. No, 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 no. Igual yo creo que las redes Ponele Hoy, que le estamos poniendo el foco ahí, detonan, pero creo que no. Mismo Maxi el otro día contaba cosas de su vida personal, que yo creo que uno viene acumulando... Obviamente, el chico que tiene 35 años tiene una historia. Pero digo, pero habló de la pérdida de su padre, habló de una quiebra en pandemia, digo, que todo eso por ahí hacen que hoy... ¿Y por qué después de haberte pasado semejante cantidad de cosas, como le pasan a todo el mundo, no quiero decir la palabra desgracias, pero bueno, son cosas tristes que tienen la vida? ¿Por qué te metés en la casa de gran hermano? ¿Por qué pensás que eso te va a mejorar la vida? Bueno, porque eso te va a mejorar la vida. Porque buscan soluciones fáciles. Porque buscan soluciones fáciles. Y aparte por mostrar que es lo que se vende, la fama rápida, el éxito, vas a las redes... Yo soy un poido de gracia, no me meto en la casa de gran hermano, porque es la tercera desgracia que me va a pasar. Pero no lo sabe antes de entrar. A él le venden eso, la fama y el éxito. Dice, a partir de ahora voy a poder hacer cosas que no sean estar atrás de la computadora ocho horas, como la gran mayoría de la gente. Pero sí, como la gente en general, chicos. Pero aparte hay mucho vendehumo en las redes que te dicen, hay una historia de 200, otra historia de 200, yo no laburo si con las redes vivo. Entonces, si te venden todo ese panorama que no es real, bueno, vos te lo crees. Obviamente, las redes para vos es tu fuente de trabajo, es tu vida. Pero además te dan el dulce por un par de meses, porque por un par de meses eso pasa. Vos tenés canje, tenés posibilidades. Vamos a decir, esta generación de GH, fue muy cortito lo que le dieron. ¿Estás con eso, Adri, hace días? Es que verdad. Perdóname que te lo diga, pero no es por dato. Una fijación. Él lo vio, lo vio. En lo que nos va en el programa de Tinelli, están por otro lado. Decís que... Bueno, es como loco. Hacen giras, van por los boliches. Como soy yo. Recuerdo que en el 2001 terminó el programa, hicieron un programa en el verano con pelufo. Después, cobraron. Bueno, ahora viene. Acá hacen lo de los streaming. Muchos fueron al streaming. Pero eso ya te conté como ese. Para hoy a ver. Bueno. Pero aparte son cinco los de los streaming. Después van con el editando tele. Ojo renunció ya. Otros fueron con el chico. Bueno, pero ahora vuelve la segunda edición, entonces muchos van para ahí también. Telefelos acaparó. Pero más allá de eso, una cosa que quiero rescatar. No, antes se te ha puesto la cabeza. Yo quiero decirte que lo que tal vez ahora son las campañas en las redes. Antes vos ibas una presencia en los boliches. Pero hoy no hay tanta plata para eso. Hoy no hay tanta plata que levantaba. En ese momento no tenían las redes como ahora que sacan el carro. Hoy no hay tantos boliches. Pero ir a hacer una presencia en un boliche es laburar mucho más que estar en el sillón de tu casa. En la red. Tenía que ir ahí. La hija me tenía que poner el cuerpo. Es un sacrificio. Vestirse de determinada manera. Y hoy encima de todo eso que te pasa, te agarra una Analia Franchini y te dice que vos tenés que ir a un hospital de día, querido. De día. Encima que tenés cantidad de desgracia que el chico ingirió un blister de pastilla, te agarra Analia Franchini y te dice ¿Vos no sabés qué haces acá, querido? Por favor, Analia, esperá un poquito. Te pido por favor que no lo tomes a mal, pero a mí me parece una gran irresponsabilidad que vos por lo menos hoy no estés haciendo un hospital de día y que estés en un programa de televisión. Porque me parece que tiene que ver con el cuidado tuyo. Así como tuviste acceso a la medicación el viernes, creo que fue el viernes, ¿no? ¿El jueves fue el viernes? Cuando tuviste lo de las pastillas. El jueves, cuando tuviste el jueves a la noche el acceso a la medicación, que entiendo debe ser recetada, ¿no? Estaba yendo a un psiquiatra. Sí, sí, sí. Entonces digo, te puede volver a pasar, porque es muy difícil muchas veces cuando uno está en ese estado de depresión. Entonces me parece que el mensaje de decir ya estoy bien, no, porque vos sabés interiormente que no estás del todo bien. Entonces me parece que tu médico, tu psiquiatra, me parece que estás siendo irresponsable en ese sentido. ¿No? Que tendrías que tener una atención como un poco más... Una contención permanente. Más guiada. Estás haciendo terapia. Pero tenés un acompañante terapéutico o algo. Sí, me aconsejía ahora porque cuando me empecé a sentir mal me empecé a tratar. No daba con una psicóloga que me... Sí, es difícil que tuvieras un buen rapor. Que te encante y que puedas tener empatía. Eso es clarísimo. Recurrí a un psiquiatra directamente porque dije... Me desesperaba el hecho de que era el resultado de sentirme bien ya. Y bueno, ahora di con una psicoanalista que realmente me encantó. Me hizo sentir muy bien. Una señora que... Y ella me vio muy bien. Me vio el cambio. Yo creo que también, o sea, si bien fue depresión o lo que sea, llegué a un punto de que realmente toque fondo. La psicoanalista me dijo que ante cualquier duda que pueda tener de cualquier posibilidad de trabajo que le dé el teléfono de ella y que ella lo iba a atender y le iba a contar lo que me... Pero hoy tu prioridad es tu salud mental, Maxi. Sí, sí. No, el trabajo, la propuesta. Claro, tiene razón. Yo le decía, Analia, es verdad, prioridad es salud mental y es entendible. Pero bueno, lo hemos visto muchas veces pensando que en la televisión, lo hemos visto en su momento a Chano cuando fue a lo del programa de Susana Jiménez, que le preguntó a Susana, ¿qué viniste? Le digo, a que me ayudes, le pedía a Chano en ese momento. Claro, pobrecito. Y obviamente, el nivel de tristeza que tiene los ojos de este chico, por lo menos a mí me impresiona mucho. Pero además hay algo que me parece que es contraproducente, incluso, que él debería primero asistirse psicológicamente, porque una persona que decide contratarlo va a tener temor por la frustración, porque la televisión genera frustración. Obvio, la frustración es bastante. O sea, que estés en un reality o en un programa como este, digamos, puede llegar a estar un día, al otro día no. Bueno, entonces, todo ese tipo de cosas lo pueden llegar a afectar aún más. Ayer ocupé mi terapia para hablar de esto, de verdad, porque quería saber más allá del caso de Maxi, que de pronto está hoy con su familia y está viviendo, transitando esto de otra manera. Me pregunté más por Holder y por Coti, porque su vida continuó de verdad. ¿Los conocía? ¿El psicólogo los conocía? No, 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 pero le digo, ¿qué ocurre en un caso como esto en el cual si uno de repente aparece con todas las manos cortadas o le agarra un ataque de pánico en vivo y me dice, automáticamente, un profesional serio, por lo pronto, está bien, después obviamente uno hace lo que quiere, pero por lo pronto te tiene que aislar de eso. Es mentira que la vida continúa porque me parece muy feo el mensaje que están dando, el mensaje que están dando todos, que al otro día dicen, estoy bárbaro, estoy genial, disculpame, me se pelé, es perfecto, es genial. La ex de Juliana sale a decir que él hizo todo eso, que fue Alfa que dijo que se tomó dos pastillas para que lo llame Tinelli. No, chicos. En definitiva, Alfa dijo, se tomó dos genioles. No, no, pero ella al contrario, ella lo que dice es, no puede, después de lo que atravesó, estar pidiendo entrar en el un programa de televisión en lugar de estar asistiendose. Me parece que tiene razón absolutamente a eso. Porque es alguien que no tiene tolerancia a la frustración, chicos. Pero que Juliana se lo diga por teléfono, que no salga en las redes sociales. No entiendo quién le llenó tanto la cabeza o por qué está tan enojado. ¿Qué habrá escuchado? ¿Habrán sacado del contexto? Con todo el amor que le tengo, sin nombrarlo, deseo que cumpla sus sueños y logre todas sus metas. Bueno, el chico estaba sentado después en el programa de Brito, fascinado. Bueno, no, pero lo que él dijo era que ella, lo que estaba diciendo era porque ella no quería que él entrara a un programa de televisión. Digamos, estamos hablando de una locura después de un intento de suicidio. Hijo el programa de Piñero, que bueno, que fue bastante fuerte. Chicos, el viernes trató de quitarse la vida, el lunes estaba en la tele contando todo. No, una vergüenza. Pero ayer mismo estuvo a la mañana en otro programa, a la noche estuvo en otro. Y la mamá ahí acompañando, que de verdad el rol de las madres me da como unas ganas de abrazarlas. Porque ya de por sí tener que transitar con lo que saben de la salud de sus hijos. Y después, con el fin de querer verlos bien, tener que acompañarlos. Aparte, él es adulto, entonces para ella debe ser difícil porque él también ya toma decisiones como adulto. Y ella debe decir, bueno, la decisión que tomes te voy acompañando y vamos viendo cómo va la cosa. Bueno, también hay mucha discusión interna entre la gente del medio. Ayer salió un Babi Checopar con tapones de punta contra este chico. Bueno, no está preparado, no tiene una trayectoria, ¿a dónde va a ir? Y Uffal, Laura Uffal, que tenemos una nota con ella, también suma, discrepa con Babi. Dice que en el caso de Maxi ya había tenido una crisis dentro de la casa y que tal vez no se le prestó la debida atención. A ver. Queríamos preguntarte cómo estás viendo todo lo sucedido con el caso de Maxi. Bueno, preocupante, por supuesto, por él. Me preocupa que una persona a la que yo conocí, ya él, hay que reconocer, tuvo una crisis dentro de la casa. Se enamoró mucho de Juli. Yo me acuerdo el primer día que empezó a ver el hermano, ellos ya estaban juntos. No es porque sea culpa de ellas para nada, pero cuando él vio se comunicó. En general las parejas que se separan en el ambiente ponen los dos juntos el comunicado, ¿no? El shock de ver ese comunicado publicado, de exponerse ante los demás solo. Y bueno, nada, lo entiendo. La verdad que fue triste, pero me parece que es una crisis difícil. Me parece que es una crisis que va a tener tiempo de terapia, tiempo de cuidado, que no es una cosa de un día para el otro. Así que espero que salga. ¿Por qué crees que tantos ex-participantes de Gran Hermano, tenemos el caso de Holder, de Coti, bueno, también Maxi, de otras ediciones anteriores, también ha pasado, que acarrean con problemas de salud mental post-realidad? Mira, no es tanto el porcentaje. Me parece que el porcentaje en la población debe ser mucho mayor. Gran Hermano es una sociedad. Y en esa sociedad, en esa vecindad, en ese grupo humano que tiene que convivir, ves casos, como ves en la juventud y ves en la gente en todos lados. Hay muchos problemas de salud mental en la Argentina. Y Gran Hermano lo único que hace es de última reflejarlo. No sé si escuchaste las declaraciones de Babi, donde un poco él critica porque dice que ingresan a chicos a un reality, sea Gran Hermano o el que sea, donde les venden un montón de sueños y que después, finalmente, solamente pueden llegar capas tres o cuatro a triunfar. No, es una mirada falsa. Una mirada absolutamente falsa porque nadie le vende ni le promete nada. Nadie le promete ningún sueño ni le promete nada. Lo único que se hace es, la persona elige entrar en este programa, elige participar porque sabe que va a tener una posibilidad de futuro, de ser conocida. Entre el que quiere entrar a esta altura, todo el mundo sabe lo que es Gran Hermano, chicos. No estamos hablando del año 2000, cuando nadie sabía de qué se trataba. Ahora el que entra es porque quiere entrar, quiere exponerse, quiere encontrar un lugar en los medios, en la sociedad. Quiere, qué sé yo, cata, le sirve porque va a poner una veterinaria, ¿viste? Y no, no, cada uno sabe lo que hace con su vida. Bueno, Laura, que es conocedora porque ha estado en ese debate y conoce mucho el programa, dice que no se les promete nada. Yo creo que, o sea, no arriesgaría tanto que no les promete. Hay un continuo fogoneo de la vida que les espera después de pasar por la casa más importante del mundo, como estuviera en el Palacio de Buckingham. Hacemos un corte cortito, seguimos con el tema. Quedate ahí que está caliente, está picante. Ya seguimos. Agradecemos a Don Antonio, sigue la promoción en todas las sucursales, 6 por 5. Pagás 5 te llevas 6, Rodríguez. ¡Qué delicioso! Porque le dijimos más temprano se come. Se come, hoy. ¿Hoy hay almuerzo? Sí. Hoy tartas. Paulita, contenta. Ahora, prueben las tartas de Don Antonio porque son ricas. La de humita, lo que es, fascina. Y también tengan en cuenta este detalle, porque como todos los años, este consejo en realidad, es importante que no cuidemos del dengue. Recordemos vaciar y cepillar los recipientes que acumulen agua, no cuesta nada, juntos podemos prevenir el dengue. Para más información, entra en buenosaires.gob.ar barra dengue. Bueno, en un ratito tenemos una versión de escandalones jocosa. ¡Ay, qué bueno! Hace falta, hace falta. Sobre llovido mojado, con este escándalo que estamos hablando de Max y si la televisión es la cura, el compañero de trabajo de su ex pareja publica este tuit, la verdad que no ayuda en nada. Eso lo dice a él también. Acá le pone la foto, ¿no? No le vas a agradecer a ella, nefasto. ¿Por qué se engancha este otro? ¿Qué hizo? Sí, pará, pará, no. ¿Tiene por qué? Porque convive con ella, digamos, en la diaria. No, no, eso no, eso no. Que no conoces. Un intento de suicidio, olvidado. Y aparte, ¿qué te importa? Es una relación de hecho. No, no colabora, pero tiene que ver con el hecho de que... No, bueno, Maxi lo que dice es agradece al conejo, dice que fue la persona que le salvó la vida, pero no tiene en cuenta también que estuvo ahí presente Juliana, que además fue la persona que lo sacó del hospital y se lo llevó a su casa hasta que llegó su mamá. Está bien, la misma Juliana que veíamos en el programa de Luisito Piñeiro, le decía que no quería que entrara en la televisión. También el pibe debe tener en su cabeza... Pero no le decía que no quería que entrara, le decía que en realidad no le convenía entrar ahora. Estamos acá tranquilos, pero calculo que el pibe, que toda su ansiedad pasa por eso, escuchar que tú eres pareja, diga, no quiero que esté en el mismo trabajo que ellos, digo, debe ser... Horrible. En realidad es que porque me da la sensación de que hay como un trasfondo que no conocemos, que quizás Juliana no está contando. Hay una sola frase que yo escuché de ella, no sé realmente ya dónde es que la dijo, donde habló que cuando él se iba a Córdoba y ella se quedaba acá, él le hablaba en malos términos o le hablaba de mala manera, que había algo cuando ellos, digamos, aparecía la distancia entre ellos por algún motivo, porque ella viajaba o porque él viajaba o por lo que fuere, la comunicación entre ellos se volvía un poco tóxica. Manifestado por ambos, ellos han contado que han tenido una relación bastante tóxica y que inclusive él la celaba mucho y hasta en esta parte, digamos, de la relación en la que ella está expuesta y todo, y que él no, hasta que le daba celos que ella estuviera ahí. Lo ha contado él. Eso sobre todo, seguramente. Pero él llegó a decir que prefería que ninguno de los dos entrara para no tener que ver esta situación de celos de que estuvieran bailando con otros. Bueno, opina Beto Cacela, palabra más que autorizada para hablar de cosas de la tele, de toda esta gente que está rejuñando un minuto más de cámara. ¿Qué te parece todo lo que está pasando con el caso de Maxi y de Gran Hermano? Independientemente del caso de Maxi, es el caso de toda una generación de pibes o gran parte de una generación de pibes cuyo máximo horizonte de felicidad parece ser la tele. Él fantasió que se quedaba en la tele para siempre. Estaría bueno que o Maxi u otros chicos tengan variantes, y si no se da la tele, alcancen la felicidad en otro lado. A mí me da mucha tristeza. ¿Crees que se anotan y que buscan un reality solo por fama capaz? Sí. Lo cual no sé si está bien o está mal. No está bueno que sea como, digamos, si fracasé ahí, se me viene el mundo abajo y bajo los brazos porque este pibe se toma un blister de pastillas, pero no conocemos la historia de un montón de pibes y pibas que después no sabemos más nada y qué pasó. Esto es como que va de tu casa a la tele y de la tele a los 20 puntos y de los 20 puntos a un millón de seguidores en Instagram. Es muy fuerte, no se lo banca cualquiera. Te agarra una edad que todavía no está fuerte, te destruye. Quedás en un limbo cuando salís de esta casa y ya lo estamos viendo hace 20 años desde que existe Gran Hermano, según el cual sos famoso, te piden selfie, firmás autógrafo, al mismo tiempo no tenés platita, no tenés laburo, sos un desocupado, estás como en el medio de no sabés bien qué sos, quién sos y te genera ahí una mezcla de decepción, frustración y confusión que debe ser jodido de sobrellevar. Yo no tengo una mirada crítica. Bueno, ¿para qué se meten ahí? Hay que entenderlo, son pibes que por ahí están todavía pensando su vida, su futuro, pero, y tampoco, digamos, también una mirada crítica. Bueno, la tele es una picadora de carne que los usa y los tira. La tele nunca fue un centro de, viste, de rehabilitación. Bueno, la verdad que lo que dice es muy cierto. Me da la sensación, cuando te invitan a una cena gigantesca, a una gran fiesta, pero te dicen, vos no podés comer. Eso es lo que le está pasando a estos pibes, en especial a Maxi. Lo llevan, lo muestran, le dicen, me encanta tenerte acá de invitado, pero no podés probar nada. ¿Qué se pasa con vosotros, Paula Garena? Me muero. No, no. Me meto en la cocina, te comés. No podés. Me encanta que vengas, me encanta. Le muestran el dulce y no se lo dan. No vas a poder. Y bueno, querían que vuelva a agarrar la mano a la tela y tenés el resultado. Igual ahí está. En un minuto la seguimos debatiendo. Sí, sí, sí. Porque el tema sigue, tenemos más, Marionita, así que ya volvemos. Un corte muy breve, señor Ejero. No está, señor Ejero, pero... Gracias, Marionita, por todas las cosas ricas que nos trae todos los días de la nueva Centeno. Ahora sí, le damos derecho hasta las 12 y 29 hoy, ¿no? Y 29, para ser exacto, nos vamos, le damos derecho hasta antes que llegue el zorro. ¡Uy, mirá, Rodri, Rodri! Llegó la diversión de la mano de Betson. Es el juego de famoso slot, pero lo encontrás en Betson.bet.ar. También tenés ruleta, blackjack y muchos juegos más de casino, además de las apuestas deportivas de todos los eventos del mundo. Entrá ahora a Betson.bet.ar para descubrir todas las promociones y eventos especiales pensados para vos. Además, tu primer depósito tiene un bono de bienvenida que duplica tu primer depósito. Betson, tu sitio de apuestas online. Cómo me gusta el escolazo, debo decirlo. ¡Ah, cómo nos gusta! ¿Podemos sembrar un poquito acá, Adri? Ah, sí. ¿Qué van a sembrar? Señores, ¿verdad? No está, señores. No, aguanta. Está de hablar, deseo. Que descansa. Está de vacaciones. No, en paz, no. Que descansa en la casa. Que descansa en vacaciones. Ah, en vacaciones. Ah, en marchón. No, unos días. No, eternamente, chicos. No, te quería contar esto. Actualizarte el caso polémica. Viste que yo siempre te actualizo el caso polémica. Ah, sí. Vuelve Chiche. Ah, pero... Renunció y vuelve. Renunció y renunció y lo confirmó. Sí. Pero lo llamaron, lo convencieron para que estén los sábados. La televisión es el único lugar donde la gente renuncia y vuelve. Mi renuncia es indeclinable, decían y vuelve. Nunca más me voy a sentar en esa silla de ese jurado y vuelve. Y vuelve. Qué cosa, que la televisión vuelve todo el mundo. No, no, que todo se vuelve la televisión. Entonces vuelve Chiche. El único medio con retorno. Y vuelve Chiche. Pero algo más. Sí, Chiche Bombón vuelve. Pero no te acordás. Sí, ya me acordé ahora. Ah, dale. No, no, la bomba no la vamos a decir. No, no, la bomba no la vamos a decir. No, vamos a contar bomba. No, que vuelve Chiche y que se fue Flavio Mendoza. Ah, que se fue a Canadá al final. Flavio Mendoza finalmente se fue a Canadá. Sí. El día lunes, viste que tenía él una presentación allá, que tenía todo el circo, todo como de rehén. Sí, sí. No, pero que habían dejado todos los elementos, las caras. Los carromatos. Todos los carromatos, todo de rehén y él no había ido. Se fue hasta el fin de octubre, un mes. Ah, bueno, a inaugurar a Canadá. No es circo, ¿no? Entonces baja uno, sube uno. Porque, claro, la salida de Flavio, o sea, se fue el Chiche también. Que también es otra lengua importante. Viverina. Entonces, bueno, viste, hay que juntar materiales. Pero el Flavio es pan y circo. Flavio, pan y circo. Esa fue cosa. El Chiche vuelve, se fue Flavio. Era una cosita chiquita para... Perfecto. ¡Ahí está, qué lindo! ¡Vamos! ¡Sí! Había una vez. ¡Oh! Un circo que alegraba siempre el corazón. ¡Claro, qué lindo! Y atreve el boca. ¡Claro, qué lindo! Es un mundo de ilusión. Es una alegría y emoción. Viverina no entiende nada. Siempre viajar, siempre... Un circo que alegraba siempre el corazón. ¡Tarda! ¡Tarda! ¡Me había nacido bien! Además, bailarines... Había una vez un circo. Bailarines sin sexo. Sin sexo. ¡Adri! Atención con este consejo. ¿Te gusta verte bien? Te presentamos el nuevo Metabolic Max. Su exclusiva fórmula ayuda a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso. Metabolic Max. ¡Mirá! Saberme y sentirme bien. Por eso elijo Metabolic Max, que potencia mis movimientos y me ayuda a moderar las porciones. Su exclusiva fórmula contribuye a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso. Metabolic Max. La alegría de verte bien. Seguimos repasando el tema reality, fama y el tema, obviamente, que gracias a Dios, no terminó en una desgracia, el tema de Max. Y bueno, hay varias opiniones. Obviamente, todos los que estamos en la tele opinamos de esto porque obviamente nos sentimos partícipes y bueno, a veces uno puede llegar a flipar. Sí, muy bien. Vamos a ver la opinión aquí de Chiche Helblum, que lo nombramos recién porque se queda en polémica. Luis Piñeiro, que conduce uno de los programas donde hay muchos ejes que eran hermanos, justamente, que es editando tele. Y Andrea Rincón, que la tuvimos hablando de su bautismo y aquí opina de la cuestión. ¿Qué te pasa cuando ves chicos de Gran Hermano con la exposición y con problemas que dicen ataque de pánico? Bueno, recientemente lo que le pasó a Max. Sí. Mirá, yo lo que creo es que, aparte de Gran Hermano, hoy los adolescentes están todos con ataques de pánico. Y escuché mucha gente decir, ah, yo a la edad de estos pibes tenía hijos. Sí, pero a la edad de estos pibes, el mundo no estaba como está. Creo que hay una especie de frivolización total de la realidad, hasta de las cosas graves de la realidad. Me parece que es eso lo que pasa. Entonces, bueno, ¿viste? Todo el mundo se siente importante. Las personas que eran hermanos se sienten todas estrellas. Los que estamos acá, como están los chicos en el medio de hace mucho tiempo, sabemos que es un medio que no es fácil, que es difícil, que hay que remar un montón, que a veces las cosas se dan a favor y a veces no. La incertidumbre es todo el tiempo. Y ellos no están como muy preparados para eso, eso es lo que yo veo. Y además con una presión extra que es la que te generan las redes sociales también. Los encerraron a casa, salieron y tienen una exposición enorme, todo el mundo hablando de ellos, que no es lo mismo que unos gran hermanos atrás, porque hoy con las redes sociales está todo el mundo opinando. Entonces, el gran hermano de ellos está totalmente potenciado, con un mundo, con la agresividad que tiene este mundo. Entonces, sí, es lógico lo que le pasa a estos chicos. Todos los chicos de la edad de ellos están con ataques de pánico, con ataques de pánico, con depresión, con intentos de suicidio. Todo pasa por una pantalla, todo pasa por las redes sociales. Yo creo que hay demasiado protagonismo de las redes sociales, demasiado protagonismo de la televisión, demasiado protagonismo hacia afuera, no hacia adentro. Son un grupo de gente que ya saben de qué se trata cuando van a entrar ahí y también saben lo que puede pasar cuando salen de la casa. Entonces, bueno, encontrarse con todo eso no debe ser fácil, pero yo me imaginé que lo iban a manejar de otra forma. A algunos evidentemente se les va de la mano. Hace unos años una chica de que salió gran hermano se suicidó, saltó de un balcón y se suicidó. No sé si la recordamos, Rocío Bancedo. Quizás los chicos lo que quieren es ser famosos y si vos te quedás con eso, estás en el horno. Yo lo único que quiero es ser famoso y no te preparás para qué, me parece que ahí sí tenés un problema grande. La televisión enloquece a la gente que la hacía, a la que la mira. ¿O sea que no somos normales? No. Bueno, Chiche sabe que no somos normales. Pero bueno, hay una progresión que tal vez te pasa en la carrera, que bueno, vas haciendo tus primeros pininos, trabajaste, vas un poquito mejor, vas creciendo. ¿Cuánto tiempo pasó? Cuando viene tan rápido. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que alguien te reconoció en la calle? Viene mucho tiempo de trabajo, esto es de un día para el otro y no lo pueden manejar, porque ahí lo decía muy bien Beto en la nota anterior, decía, ellos se encuentran con que no es que son exitosos, no es que tienen trabajo, no es que tienen dinero y sí tienen la fama. Sí, lo que era nuestra época a la calle ahora es las redes, a la calle me parece que ni siquiera la caminan demasiado. Me parece que el tema es lo que pasa acá, lo que pasa acá adentro, este aparatito nos va a matar a todos. Y yo estoy pesada por... Firmar el primer autógrafo, lo que era para nosotros firmar el primer autógrafo. Vengamos que también, nosotros estamos hablando de este caso en particular, porque obviamente hacemos espectáculos y esto, y él es un representante, por decirlo, del contenido que nosotros tenemos dentro del programa, pero los temas de salud mental atraviesan a la sociedad entera. A todo el mundo, obvio. En cualquier lugar, salís a caminar un rato por tu barrio, por tu barrio, por cualquiera, y conoces a alguien que lo tuvo o lo tiene. Pero en los chicos jóvenes que antes no sucedía, ahora hay mucho más, y las redes sociales, los ponen nerviosos, los alteran a la sociedad. Claro, bueno, por eso hay que reeducarse respecto a eso, y qué importancia tienen. Y la cuestión me parece que es el Instagram, particularmente, ¿no? Capaz que me quede un poco antiguo. Twitter, Twitter también. Pero yo creo que Twitter es una red de odio siempre. Pero es esta cosa de ser el más lindo, el más exitoso, el más feliz. En Twitter, en Instagram, solo sos feliz. Es gente feliz. Y la vida, cuando no estás feliz, que es el resto del momento que estás acá adentro, porque te pasan 20 cosas, me parece que ahí el contraste es... Última, y soy pesada con esto, pero de verdad, siento, todo el mundo dice lo mismo en televisión, bienvenido a hablar de la salud mental, apoyo. Ahora, una cosa es hablar de una ficción, una cosa es hablar de una obra de teatro, me parece terrible de verdad lo que nos está tocando vivir como sociedad, verlo en vivo. Estoy re preocupado con estos chicos que les ocurre en vivo y que no venga un psicólogo laboral o alguien que le diga, hasta acá, hasta acá, y te vas a tu casa, o te vas a internar, o te vas a hacer un tratamiento. Es que esa responsabilidad también es, digamos, no le podemos pedir a la sociedad, obviamente, no le pedimos a la tele. No, a la sociedad no, a los profesionales. Pero ningún profesional puede ir a decirte porque soy psicóloga o psiquiatra o... Pero Mariana, vos mañana te agarras un episodio en vivo y acá alguien del canal no te trae mañana a sentarte de nuevo, te lo aseguro. Vos estás hablando, en todo caso, no de lo que le pasó a Maxi, que le pasó puertas cerradas y en su casa, sino de lo que le pasó a Holder. No, estoy hablando de Holder. No, pero no de Holder, te estoy hablando de eso. Claro, chico. Una cosa es un ataque, una cosa que ocurre en una televisión, en un estudio, en vivo, lo que quieras. Otra cosa es algo que pasó en un lugar privado. Pero ya pasó el ataque en vivo. Ya pasó en vivo, chico. Es el tema del que estábamos hablando. Por eso, digo, creo que hay una mamá que es responsable de ese adulto, de un hombre adulto. Y ese adulto también. Cuando Matías Alele agarró el brote psicótico, antes de ese brote psicótico, seguramente pasó por un montón de trastornos mentales, de enfermedades, que él las pudo ir deslumbrando después, las pudo ir descubriendo después. De hecho, lo ha contado. Sería un gran testimonio en este momento, Matías, hablando también de esto. Sé que él está muy bien viviendo en este momento en Córdoba, totalmente aislado. Pero, en definitiva, fue lo que tuvo que hacer. Aislarse, alejarse, buscar otra manera de vivir. Porque la manera que él había elegido durante muchos años, lo llevó a donde lo llevó. A problemas de salud mental y a un brote psicótico. Bueno, recordemos que Gran Hermano siempre fue esto. Mirá. Pero lo que pasa es que a mí no me pareció esta planchita, porque son un catorce de cosas. Es nervioso, boludo. Carlitos, quiso dar una mano. Yo creo que en este momento cumpliste otro objetivo. Por eso, bueno, me voy, entonces, si vos me lo decís, mi hijito... No, yo no te lo digo. Yo te estoy diciendo que es conveniente. Porque en principio acá te extrañamos mucho y te necesitamos mucho. Sí, sí, me quiero ir, me quiero ir. Que Pablo ha decidido abandonar la casa en forma voluntaria. Me quiero ir. Lo que pasa es que no, no sé, es muy salvaje todo esto para mí. No, no, pensé que me iba a bancar, pero no, no puedo bancármelo. Quiero que se termine Gran Hermano para mí. Ya. Cayó, no sé cómo decirlo, esto sí, no sé, no sé, carácter de suicidio o qué, pero cayó el vacío y falleció Rocío Ganset. Falleció Rocío Ganset. Bueno, por si nos quedaba alguna duda, ¿no? De situaciones que se han, digamos, potenciado a raíz del programa con gente que tal vez no podían estar en el programa, porque los problemas los traía de antes, claramente. Ahí veíamos a Pablo Heredia, que dice que sale. Es muy impresionante el video cuando Pablo Heredia sale, que lo va a recibir Soledad Silveira. Es una tarde y el pibe deliraba y solita al lado, que no entendía lo que estaba pasando. Se reía, pensaba que el chico hacía una broma, hablaba con la cara así y iba delirando mientras salías de esa puerta y lo acompañaban. Obviamente, todo transmitido en vivo, todo transmitido en vivo. Y la verdad que la pasaba un Pablo Heredia, que gracias a Dios ahora está bien, pero que se alejó del mundo del espectáculo de una manera tremenda. Bueno, sería que ahora que están haciendo tanto alarde de que tienen, no sé, 100.000 candidatos al nuevo casting, que se quintuplicó, que es un fenómeno impresionante. Bueno, que cantidad no haga calidad, ¿no? Y que traten de fijarse bien, un poco mejor, situaciones tal vez previas. A ver quién puede estar preparado, si es que alguien lo está, para vivir en cautiverio, encerrado durante 5 o 6 meses, como si fuera una gracia, y hacer eso después como un programa de televisión. Bueno, Patricia Palmer, en las Antípodas de la Mirada, a la hora de buscar también gente con talento en cuanto a nuestros actores, nuestras actrices, que habla del momento de la ficción y que habla de lo que era la fama antes, cuando ella, por ejemplo, salvando todas las distancias, tuvo un momento de protagonismo como tal, los actores, impresionante. La queremos hablar. Patricia, ¿qué te pasa cuando ves la situación de Pablo Larcón, la de Jorge Martín, en situaciones complicadas, diferentes, pero complicadas cada una? Es la vida. No, pienso que la vida trae esas cosas. Con los años, con los años. Los actores, tenemos un gremio súper poblado, históricamente. Históricamente se necesitan 10 y somos 10.000. Ok. Pero somos felices cuando lo elegimos, cuando lo hacemos, pero bueno, trae estas complicaciones también. Hay muy poca ficción, lo sabemos. Así que bueno, hay que celebrar toda la ficción porque es nuestra industria para todos, para los que trabajamos dentro, fuera, alrededor. Así que vamos por la ficción, sea en cine, en televisión. El audiovisual está bastante en crisis, ¿no? Sobre todo en la tele. Bueno, esperemos que repuntemos. ¿Cómo manejaste vos la exposición? A veces bien, a veces no tanto. Me alejé en un momento de la televisión por eso también. Sí, sí, fue motivo de terapia. Un poco esa pérdida de anonimato, si querés, ¿no? Esa cosa de ir por la calle y no... Pero bueno, son temas que tienen que ver con uno, ¿no? Que uno los tiene que resolver porque son parte del trabajo. ¿Pero te viste obligada a alejarte o fue una decisión que dijiste, che, esto me hace mal, necesito descansar? Yo me alejé un poco. Me alejé porque necesitaba comprender un poco. A mí me encantaba actuar, pero habían otras cosas que no las tenía previstas, ¿no? Y que cuando sucedían, me superaban. Ahora me encanta todo, así que puedo ser re famosa. ¡Ah, la queremos a Patriz! Tenemos que hacer un escandapalmer, Adri. Sí, que está haciendo rarosca en este momento. Y esto es el estreno de la band premier de Unicornio, una película argentina que se estrena este jueves. Bueno, vamos a meternos en el tema Fátima Norberto un poquito, Adri. Un poquito, un poquito. ¿Qué pasa con Fátima Norberto? Y también el padrinazgo de Fátima, ¿no? Le pusimos la guerra por la representación de Fátima, porque hoy Guillermo Marín es el productor que está justamente a cargo de los espectáculos como el que llevó al microestadio de Lanús el fin de semana con mucho éxito, Fátima. Pero el tema es, traicionó a Norberto. Porque Norberto fue el creador, fue el mecenas de la querida Fátima. El padre de la criatura. El padre de la querida María Eugenia, Eugín. Eugín. Y hay que decir que después tenemos en exclusiva la palabra de Norberto. Le preguntamos sobre el tema de los juicios. Sí. Que evidentemente, por más que de los dos lados digan, ella dijo que ella había sido muy generosa con él, él dijo que no tiene ningún problema, pero en el medio hay abogados. Hay generosos abogados. No es que están hablando entre ellos. No. Hay abogados. Así que primero escuchamos a... Marín, ¿y Miri qué pito toca en esta situación? No. Miri está guardado, Miri está guardado. No se van a mostrar juntos hasta que graben el programa de Mirta. Ah, porque ellos van a estar juntos por primera vez, digamos, en público. Exacto. Con Chiquita su debut aquí en la casa. Siete. Siete. A mí se da que Norberto. A veces la Norberto que no mire ese día. No, Norberto no. Siete. Siete a las... Veintiuno, treinta, veintidós. Veintiuno, treinta. Sí, por ahí. No, no. Hay que sacarlo a pasear ese día, Norberto. Sí. No te presentes, Norberto, una novia antes de esa fecha, eh. Guay, guay, Norberto. No te presentes una novia antes del siete. Norberto va a venir por la venganza. Bueno, Marín, ¿traicionó a Norberto? Otra pata de este escándalo, de este culebrón. ¿Vas a producir a Fátima finalmente de esta temporada? Sí, sí. ¿Lo traicionaste a Norberto? Mirá, yo te cuento cómo es la historia y vos sacás la conclusión. Yo con Norberto siempre tuve la mejor relación, como con todos. No es que iba al cumpleaños y él venía a mis cumpleaños. Cuando él terminó con ella, le hablaron fácil, no sé, entre 10 y 14 productores. Pasaron nueve meses, yo le propuse hacer un microestadio y naturalmente se dio que lo voy a hacer. La verdad que me parece que después de nueve meses, o sea, llamarlo para decirle, mirá, voy a hacer esto, puedo, no puedo, me parece que ya no. Ahora, si vos me decís que la primera persona que le habla soy yo, a los 10 días, lo llamo y le digo, mirá, Norberto, voy a hacer esto, ¿qué te parece? Pero yo no me puedo hacer cargo de otra cosa. Yo me concentro en lo que hago yo y los demás trabajarán como trabajan. ¿Por eso te eligió Fátima? No tengo ni idea. Porque fueron un montón a proponerle y querer trabajar con ella. Sí, pero no tengo ni idea por qué me eligió. No sé, yo, cuando yo hablé con ella, le dije cómo trabajaba yo. Y me dijo, me habló este, un fenómeno, me habló este, un fenómeno. Bueno, para mí son todos buenos. Cada uno trabaja la manera de trabajar. Debe estar dolido todavía él quizás, pero... No, es un problema, me parece que, y lo entiendo porque es un problema de pareja, ¿viste? Entonces yo ahí no me voy a meter. Ahora, yo tampoco, o sea, yo tengo novia, nada, absolutamente nada que... No hay otra cosa rara en el medio. Que nunca va a haber. Aparenta con mi ley. No, porque nunca va a haber, nunca va a haber. O sea, yo la veo como una artista extraordinaria y quiero tenerla a la artista extraordinaria. Y jamás la miré como mujer. O sea, yo tengo una novia, estoy muy bien, muy enamorado, no tengo por qué hacer nada. Yo vivo el fin de semana en Tranquilauken y a la salida del teatro le preguntábamos a la gente. Y la mejor invitación, la que más les gusta, la que eligen por sobre todas las que hace Fátima, es la de Moria. Las tengo que juntar, hay que hablar. Moria, Moria es divina. Es divina, es divina. Ah, Marín dice que se va a juntar él con Moria para que no se enoje con el tema de... Ahora, viste que reconoce Guillermo que lo que le enojó a Norberto, que lo hicimos la semana pasada, a Norberto lo enojó que no lo llamara para decirle. Como si llamaron, por ejemplo, Pardo, cuando estuvieron hablando con Fátima y otros productores. Pero él dice, claro, pasaron nueve meses, habló con un montón de productores, digamos, ya no daba para llamarlo, ya no lo consideraba como el ex productor inmediato. Cuando la llamó a Norberto es porque Fátima le dijo ni lo llames. Bueno, ellos tienen cortado el diato. Yo soy independiente. Y le puede avisar a Fátima también que es su expareja de ou... No, pero es un código de productores, esto. Es un código de productores que, según lo que me explicaron, es así. Si vos vas a tomar a un artista que estuvo con otro, llamás. Está todo ok, sí, ya lo liberé, no pasa nada. A ver, ¿tenemos chat con Norberto? ¿Qué hablamos con Norberto vía Whatsapp? Sí, vos, Adri, hablaste con Norberto. Hablé, hablé con Norberto. De hablar, ¿quién no quiere dar...? ¿Cómo estás, Norberto? le dijiste, buenas tardes. ¿Escuchaste la nota de Fátima? Que dijo que ella fue muy generosa con vos. ¿Y escuchaste a Oscar, tu ex-suegro, que es el suegro de Mireia ahora? Sí, claro. Que dijo que te parecía, que te apetecía. Que te apetecía. Estoy leyendo. ¿Qué? ¿Cómo el mundo? No ves. De cerca para lejos. Porque no veo bien, Adri, que te aprecia y que habla en presente de vos y no en pasado. El padre es un gran hombre. Sí. Con todo Norberto. Mirá la fotito de Norberto, ¿viste? Sí, un gran hombre. Y con respecto a ella, dice, ella fue muy generosa. Se le escuchó muy desafiante, dice Adri, metiendo fecha. ¿Qué te parece? Pinchando. Pinchando. Fue tan generosa conmigo como yo con ella. Nos regalamos los mejores años de nuestras vidas. Ella, él habla de amor. Él habla de amor. Y Adri le dice, ella habla de plata. Claro. Está todo en manos de abogados, eso. Y él dice, de plata no hablo. No me parece bien estar ventilando cosas que solo nos atañen a nosotros dos. Se habla de cifras completamente fuera de la realidad. El arreglo es muy sencillo. Los abogados están porque ninguno de los dos entendemos nada de todo esto. No porque tengamos alguna cuita. Ninguno busca el conflicto. Ninguno busca el conflicto. Gracias, gracias. Seco todo. Pero lo contamos. Los abogados se juntaron. Bueno, pero si hay abogados, chicos, no es que esta cosa está pasando. Y hay abogados porque ellos cortaron el diálogo. Esto lo contamos también acá. No se atiende en el teléfono. Que no se atiende en el teléfono. Lo que te estoy diciendo, el diálogo entre ellos está cortado, por eso es que pusieron abogados. Por eso ella le dijo a Marisa. Tampoco me diga lo que te estoy diciendo porque me estaba andando por la bucaracha. No te escuché. Ni se te ocurra llamarlo a Norberto. Lo cierto es que hay abogados, chicos. Si estuviera todo también, no habría abogados. Es que en Norberto Desafiante se abrió una cuenta de Instagram. No. Y para empezar, yo he seguido lo empecé a seguir. ¡Bravo! El último poeta. El último romántico. Esta es la cuenta de Instagram de Norberto Marcos. No, el último poeta se llama la cuenta. Pero no el último romántico de la vida. El último es el Norberto Marcos, pero es cierto, es arroba el último poeta. Él es escritor, ¿no? Pero espera, y es guionista. ¿Qué hemos seguido? Es un poco grande esa frase. Es guionista también. Pero es guionista. Él dice, el último romántico amante de la vida. Porque acá es que va a empezar a tirar fueguitos él. Con los brazos abiertos. Sí, ¿a quién sigue? Miremos aquí. ¿A cuántas chicas siguen? A ver, a ver. ¿Sí, a Barbasola? ¿A quién sigue Norberto? Ah, le pregunté de eso. Me dijo que ni Barbasola ni Sol Pérez, que no las conoce y que no le interesa por ahora. Aparte, fíjate como él, de brazos abiertos, me dijo, vengan a mí. Vengan a mí. Listo para recibir. Sí, la vida. La vida. Nada te debo. Ahora vamos a estoquear a ver a quién sigue y todo eso. Pero... ¿Qué pasa, Rodri? Yo ya lo sigo. Preparatelos por choclos. El último poeta. A ver, a quién sigue. A Nerina Sist la sigue. A ver, a ver. A Nerina Sist sigue. ¿Quién es Nerina? Bueno, está casada. Nerina está casada. A veces la ves de muy querida. Bueno. ¿Cant de leche? ¿Se acuerdan? Perdón. ¿Cant de leche? ¿Y por qué no lo mostramos, chicos? ¿Cant de leche? ¿La sigue? No, ella lo sigue a él ya. Ah. ¿Cant de leche? ¿Cant de leche sigue a Norberto? No, ahí hay algo, porque si no lo seguimos. Yo lo sigo. Yo lo sigo. Tinelli lo sigue, Tinelli lo sigue. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. A la cura de toda la gente que sigue. ¿Algo que ya en de leche? Hermón. Sí, a Cant de leche. Miriam Parela, la productora. A Gustavo Benzaquén. Muy bien. Muy bien. Está buscando. Mirá cómo sigue, gente. A Sergio Marcos, que es autor. Autor. A querido Sergio. Nerina Sist, mirá. Ahí está. Ahí está, Nerina Sist. Ahí empieza. Nerina Sist. A Dani Ambrosino, que iba al humano. Pero ¿cómo hace que tiene este lugar? No, lo abrió el viernes pasado. Uy, cómo llenó gente. Bueno, se le llenó el boliche. A Marcelo lo sigue. Vamos a ir viendo cómo sigue la cuenta de Nerón. El fandom de Fátima, mirá. Sí, el fandom de Fátima. Que está dispuesto a todo. Ahora sí decía, preparemos los pochoclos, a muchachos en los sillones, ya arranca la diversión, arrancan. ¡Escandalones! Ya empieza Escandalones, ya empieza otra vez. Ya suenan las canciones y se bailan después. Ya empieza Escandalones, bienvenidos al show. Ya empieza Escandalones. Ya empieza Escandalones. ¡Bienvenidos al show! ¡Escandalones! Bueno, muy bien. A ver. Una edición muy divertida de Escandalones, que no tiene desperdicio. El Escalón 5 se llama... No lo hagan en sus casas. Ah, no sé. Porque mirá, los famosos no nos dan tregua y nos hacen el costo de las redes, que todo se imita, todo... No, no. Porque Britney hace un baile con cuchillos. Ah, sí. Entonces no es... ¿Peligroso? Sí, peligroso Britney. Britney. Britney está siempre, viste, media ida, está mamada, no se sabe bien. Britney, ¿bajo qué efecto está? Y ahora subió un video con cuchillos que no lo hagan en sus casas. Pero esto nos va a dar lugar, vas a ver aquí cosas. Mira, empecemos por el principio. Acción. Aquí. Así. Cuidado con Britney. Britney. Ay, qué miedo. ¡Muy perigoso! Claro, Britney estás acá. ¿Qué pasa? Tiene ahí unos... No, ahí aclara que son cuchillos de huevo. Mirá, no importa, pero esto puede generar imitaciones... Cuidado los perritos, pobrecito. Cuidado los perritos, pobrecito. Entonces hay que tener cuidado con esto porque pueden pasar estas cosas. Acción. Aquí. No. No, chicos, no, no, no. Mira. Muy bien. En un circo esto se permite porque son... Aquí. Este hombre. Quiere dar clase para manejar cuchillos. Escuchemos. Ay, no. Me da miedo. Por supuesto, yo voy a ser el que se va a defender. Sí, el ataque con cuchillos. El primer ataque... El primer ataque... El primer ataque... Yo bloqueo. Bloqueo. Paso por abajo. Pelea. 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 Pérez, está practicando. Pérez. Ahí. Ya murió. Treme. Sí, señor. Cuidado. Defensa personal. Cuidado. Cuidado. El culo de la pelea. Cuidado. Se le cae. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! 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 ¡No! 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 Están diseñando cómo defenderse con armas... ...de filo. ¡No, no! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Practica con un viejo karate! ¡Mal, no! ¡Cuidado! ¡Mamá! ¡Pino mamá! ¡Pino mamá! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡No lo hagan en sus casas! ¡Cuidado! ¡Ya se practica con un... ¡Milel! ¡Aquí Milel! ¡Ah! Escalón número 5 ¡No lo hagan en sus casas! ¡No jueguen con cuchillos! ¡No! ¡No hagan prácticas insólitas! ¡No se firmen haciendo esto porque quedan como el culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un papelón! ¡Cuidado! ¡Uno! ¡No! ¡Expectativa realidad! ¡Ya! ¡No, chicas! ¡Cuidado! ¡No! ¡No puede tirar la maderita! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Crimi! ¡Está generando ejemplos espantosos! ¡Muy pregrigoso! ¡Obviamente nos permite este escalón jugar con eso! ¡Los grandes récords insólitos del mundo! ¡A ver! ¡Los Guinness! ¡Mirá! ¡Acción! ¿Pero qué hay de la disciplina no menos extrema de saltar a una piscina poco profunda? ¡Ah! ¿Qué profundidad tiene? ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Qué te parece la cifra de 30 centímetros? ¡Es muy poco profunda! ¡Se tira de muy alto a una pelota muy bajita! ¡Claro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se clavado porque te matas! ¡Muy pregrado! ¡Puedes ver el monopatín más grande del mundo! ¡Es difícil superar la creación de Siagla y Direc! ¡Que mide 11,1 metros de largo, 2,6 metros de ancho, 1,1 metros de largo y pesa en 1,632 kilogramos! ¿Qué es lo de monopatines? ¿Por qué no hablar del patinaje limbo? Se trata de una disciplina en la que un atleta tiene que patinar bajo las bajas mientras hace los explics. ¡No! ¡Es excelente! ¡Excelente! ¡Mira cómo pasa abajo de los autos! ¡Tremendo, boludo! ¡Mira, mira esta! ¡Mira, mira! ¡Qué precisión! ¡Paula Varela! ¡Poco probable que te hayas arrastrado por debajo de una barrera de 30 centímetros de altura, ¿verdad? ¡Elástica! ¡Qué chile! ¡La altura de las barreras es de 30 centímetros! ¡La distancia es de 3 metros! ¡Mira, chino! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que hace! ¡Impresionante! ¡Es de goma! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ah! ¡Spady Jones! ¡Sí! ¡La tortuga de la chica de bombacá! ¡Ah, carrera de tortugas! ¡Es rápida! ¡Record Guinness de los récords! ¡Guinness! ¡Eso es lo Guinness más insólito, ¿sabes? ¡Y los fotógrafos! ¡Una cosa nos fue llevando a la otra! ¡Desde luego no es la velocidad de uso en bolsa! ¡Se concatenó! ¡Se fue concatenando! ¡Fosamente! ¡Se fue concatenando! ¡No, lo viven! ¡De los cuchillos de Britney fui más allá! ¡Bluper con cuchillos! ¡Bluper de karate y récords insólitos! ¡Todo fue como una concatenación! ¡Tiene lógica! ¡Tiene lógica! ¡Todo bajo la frase en general, no lo hagan en sus casas! ¡Si no saben, no lo hagan en sus casas! ¡Porque si vos te ponés en tu casa, que te tirás para abajo y te tratás así de eso! ¡No podés hacerlo! ¡Y mucho menos joder con armas! ¡Muy peligroso! ¡Con armas blancas! ¡No! ¡La sama la carga el diablo! ¿Se tatuaron a los políticos? Se pregunta acá este muchacho. Que se tatuó ahí en el antebrazo a Milley, pero la verdad... ¡Es verdad! ¡Parece Pablo Vilonta! ¡Es Vilonta! ¡Es Vilonta! Igual ahora los estoy viendo parecidos a Vilonta y Milley. Esto nos da lugar a los tatuajes más horribles que se han hecho en los últimos tiempos. Vamos a ver. Aquí. Milley es un Vilonta desordenado. ¿Esto qué vendría a ser? ¿Un culo? ¡Un pecho! ¡Un pecho! ¡Ah, un pecho! ¡Perdón! ¿Es un pecho y es un alcohóndo? ¿Es un pecho? ¡Ah, es un pecho, claro! ¿Es un pecho, claro! ¿Es un pecho, sí. Está bien, pero es raro, Adri. ¡Horrible, horrible, horrible! ¿Vos le sacás la camisa a una persona? ¿Te encontrás con eso? ¡Cuidado! ¡Le saco la camisa a nadie! Bueno, vos cualquiera, en general. Te esperás que se ve y vuele. En cualquiera. No, porque debe hacer algo cuando haces así, tal vez. No, no, no. Ah, vos decís que levanta los brazos y que el pájaro vuela. Claro, se agranda. ¿En la intimidad? A ver, algo se va a agrandar seguramente la intimidad. Constantinopla. Sigo, aquí. A ver. ¿Qué es esto, Adri? ¿A quién es? ¿Es Patricia Bullrich? ¿Patricia Bullrich? ¡No, no! ¿Han querido hacer a Patricia? No, 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 no seas malo, Raúl. La hizo malo. ¡No! ¡No! ¡No, bueno, Patricia Bullrich. No seas malo. Sí, quisieron hacer a Patricia Bullrich, pero no salió. Ah, no salió. Y sigo. Aquí. ¡Papito! ¡No! ¡Mira lo que se tatuó! ¡Mira la cara! ¡En la cara, chicos! ¡Ah, me daría miedo! ¡Ah! ¡Ay, la nariz! ¡Es la nariz! ¡Se tatuó la nariz! ¡Y se pone el... ¡No, no! ¡Es todo tatuado! ¡Tatuado! ¡Es como una araña tatuada en la cara! ¡Es toda la cara tatuada! ¡Y sigo! Son tatuajes, sí, sí. Impresionante. Bueno. Buah. También Messi quedó rápido. ¿Quién será, no? ¿Quién será? Es más Sotamendi. Es más Sotamendi que Messi. ¡Mirá quién hizo tatuada! Y sigo. ¡Aquí! No, Lío. Bueno, este lo habíamos visto. Del Rey León y Simba. ¡Mi amor! Bueno, quedó así. Es muy grande. Es toda la espalda. ¿Sabés lo que dolió esto? Esto lo hicieron como una biroma igual. ¡Cacare! ¡Y sigo! Aquí. ¿Qué es eso? Es un Michael Jackson. Un Michael que salió tiradito. Muy tiradito. Muy tiradito, muy chacabuco. La pena de travolta tiene. Y sigo. Me enguencha. Ay, pico. ¡Ay, no! Bueno, este Freddy no sé si es peor la foto que el tatuado. Es un personaje de Condorito. ¡Don't stop me now! If you wanna have a good time. Just give me a call. ¡Don't stop me now! Bueno, el próximo. A ver, el próximo. Aquí también está. No, 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 chico. Claro, porque aparte se arruinan las espaldas. El culito del tigre, el culito del trecho. Le quedó el chiquito culito, ¿no? Mucha cabeza. Y aparte un ojo más grueso que el otro. El ojo medio tuertito quedó. Y sigo. Aquí. Este bebé que lo han querido hacer. Está muy viejo. Le salió raro. Le salió... El bebé le salió... Es puta, es puta. No, le salió muy parecido a Ulises Dumont. Un querido actor. Todos los bebés. Que ya falleció. Domingo Cavallo. Y sigo. Aquí. La vida no es fácil con ese. No. Ay, no te puede... Lo peor que te puede pasar es agarrar un tatuador con falta de ortografía. Ay, no, por favor. Porque eso queda para siempre. Pero no controlás antes, vos te lo estás viendo. Bien, bien, bien. Pero es en la espalda. Y sigo. No le cobró, no. Ay, ese también le quedó raro. Ay, hermosa. Y porque aparte le llevan fotos y la foto no sigue para nada. Y se añera. No, no, no queda nada. No, no, no queda nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira la cara de póker que póker. Aquí. My wife decía. Dios bendice con mejorza mi familia. Dios bendice con mejorza. No te vas a decir. Con alegría, Señor. Cantando bienes con alegría, Señor. Busque camino por la vida. Porque tú eres la frontera entre estar vivo y vivir. Y, coma, vivir. ¿Y la coma? Ah, claro. Una cosa es estar vivo por la vida misma y otra cosa vivir la vida. ¿Qué? Sí, tampoco tiene mucha explicación. Es lo que entendí. Aparte, está hecho con biromes también. Horrible. La coma. Y la F de frontera es horrible. Y la F parece una G, frontera, parece que dijera. Y sigo. Claro, que con ella viven. No solo está vivo. Si no hay amor, que no allá, nada. Que no allá. Allá de allá, del lugar. De no, de qué haces. Le falta la I y la H. O le falta la flecha, pues. Mirá dónde va. A la cola. Y sigo. No, no. Al... Al bulto. Dios le da a sus mejores, peores batallas guerreros. Peores batallas guerreras. Dios le da a sus mejores guerreros las peores batallas. No, 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 no. Le salió mal. No, no, no. No, no, no. Dios le da a sus mejores, peores batallas guerreros. Y sigo, el último. El último tatuaje inútil. El hombre que más te amó. ¿Será? No. O que más te amo. Que más te amo. Sí, que más te amo. Ese tatuaje hizo Norberto Palafate. El hombre que más te amó. ¿Y se acuerdan el día de Ulises Bueno y sus tatuajes en lo de Mirta? Sí, cómo olvidarlo. Increíble. Y es mi diario íntimo. Y hay tatuajes íntimos también. ¿Qué es tan íntimo que no sabes eso? Hay uno en un lugar tremendo. Cuando te tatuaste el... Ulis. Sí, el miembro, el miembro. ¿Eso te dolió mucho? No duele tanto como parece. No, por favor. Ay, no por eso. ¿Y por qué? No, porque la piel, al ser flexible y se estira, no toca nunca el miembro. Cambia de pender estado, del tiempo. Claro, claro. ¿Del tiempo? Ah, del tiempo pensé que el de Fernando en sí. El antes y el después. Claro, sí. Y el nuevo. Claro, claro, efectivamente. La risa más linda. Con el fuego y el calor también. Qué gracioso. Tuvo un buen tatuador. Pero no sabía lo que hacía. No, no sabía lo que hacía. No, no sabía lo que hacía. Decir Nelson y se estira. ¡Ay, difícil! Nelson. Es terrible. Qué gracioso. No sabía lo que hacía. Qué gracioso. Qué gracioso. Qué gracioso. No lo puedo creer. ¿Qué dijo? Qué tentado que estaba Nelson. Excelente lo tentado que estaba Nelson ese día. Qué espectacular. Porque estaba jodiendo con el tatuaje que tenía en el miembro. Ulises. Ulises, bueno. Bueno, tatuajes inútiles, sin duda. ¿Te querés seguir divirtiendo? Hay más risa porque viene el escalón número tres, que es el ama tres. ¡En panada! Como siempre. La pobreza. La pobreza. La pobreza de la tele. La pobreza de la tele. La pobreza de la tele. Che, y de las redes. Dalmita, Dalma, Maradona. Ah, ¿qué pasó? Porque viste que hay una nueva asociación, las Nenas Sociedad Anónima, con Dalma y Janina, que tienen temas legales. Y ella aclara todo. Qué linda que está Dalma. Che, me encanta cómo le quedas. Es un pedido. Vamos a hablar. Ella habla en este descargo. Primera empanada. Acción. A ver. Hago esta historia un segundo solamente para aclarar que tanto a mi hermana como a mí no nos molesta para nada, todas las páginas espectaculares que ponen fotos de mi papá y que no las queremos bajar nosotras para nada, que nos encanta, que por favor nunca paren de poner fotos de mi papá, que hay un malentendido, porque hay un abogado que nos representa a los cinco herederos y que da la casualidad que cuando bajan las páginas dice el nombre del abogado y que las que piden bajar las páginas somos solamente Janina y yo. Y eso no es cierto. De hecho, bueno, nos estamos encargando del tema y también avisarles a todos que por favor, nada, nos encanta que suban fotos, que nos arroben, así nos las podemos repostearlo y que esto no pare nunca y que si en algún momento a otra persona le molesta eso y se quiere manifestar que lo haga sin usar nuestros nombres, que eso estaría espectacular. Hace su pedido por todas las puestas más legales, ¿cierto? Represionan a los cinco herederos, obviamente a Adán, a Saniga, a Diego, a Fernando, a Hanna y a... A Liguito, a Liguito. A Liguito, Liguito. Entonces eso, obviamente, el abogado los representa a todos, a los cinco. En la asociación. No, en cualquier pedido. Entonces lo que Dalma está explicando acá es que cuando a veces piden que bajen una foto, no son ellas, puede ser alguno de los otros cinco herederos que sean. Y lo que aclara es que a nosotros nos encanta que suban fotos de mi papá todo el tiempo y que nos arroben, que no son ellas, que nosotros no están en derecho, pero que no las señalen a ellas como que son las responsables. Mucho de ellas se las pasan reposteando fotos que suben a algunos fanáticos o páginas dedicadas a... Pero bueno, también nos dice que los otros, bueno, capaz que alguno no quiere y están en su derecho también. Queremos hacer una denuncia. El mural de la avenida San Juan se está picando. Ah, sí, avisar. Se está... ¿Descascarando? Se está descascarando. Sí, la avenida San Juan. No, bueno, chicos, nosotros venimos por ahí todos los días. San Juan y Solís. San Juan y Solís. Que lo pincen. Es hermoso que hicieron el año pasado. Divino. Arriba hay mucha humedad. En el edificio hay mucha humedad. Se ve. No sabemos quién lo tiene que... Está lloviendo lo que no llovió el año pasado, por suerte, por otra parte. Pero bueno, se está descascarando todo el mural. A la avenida San Juan y Solís. A la avenida San Juan. A la avenida San Juan. Porque empezó... Ya casi le está tocando el pelo a Diego. Ah, no. Se le va a subir la cara. En dos meses está... ¡Taca en foto la prueba! Sí, es verdad. Cuando bajás por San Juan, el margen izquierdo es donde se está descascarando. Queremos avisar. Siguiente empanada. Tampoco lo hagan en sus casas. O si lo hacen, lo hagan con cuidado. A ver. Porque le quería dar una sorpresa a la abuela, que llegó el nieto y todo el cumpleaños. Le hacen una fecha de sorpresa y la señora no llega viva prácticamente. Se viene a... Está bien, ¿no? La señora está bien, pero cuidado, chicos, con estas cosas. Próxima empanada de redes también. A ver. Aquí. Viene la señora, adivino, le tienen la fiesta de sorpresa armada. Toda la fiesta de sorpresa armada. Sube la escalera, todo apagado. Viene la abuela, que aparte ya le cuesta la escalera. No, chicos, escalera no. El primer piso es difícil. Y se ingrata la escalera para la gente grande. Y ahí ve, ahí vio, ahí vio. Cuidado, cuidado. No, no, le da, le da. La emoción, la emoción. No, no. Ay, sí, claro. Ay, como Carmen. Como Carmencita. Como Barbasola. Ay, no, a la cara también le pasó. Ay, Dios mío, pula de... Soy Carmen Barbieri. No, cuidado con eso. A mí me pasó que cuando fui a Florianópolis, a mi tía Mirta, llegué de casualidad. Llegué. Y la tía Mirta, yo llegué de sorpresa. Bien. ¿Qué emoción? Yo he sido una menina que te dio el supo. Ven y hay que acompañarme. Bueno, fuiste a ver a la tía Mirta. ¿Qué quiere? Ah, vos fuiste a ver a la tía Mirta. Sí. La tía Mirta, la hermana de mamá. La tía Mirta, pobre. Estaba... A ver, te voy a... Composición del lugar. Por favor. Estaba... Vos entrás por un... Por un... Pasillo. Estás linda para contar. No la contaste nunca. Vos entrás por una especie de porch. Una galería delantera de la casa. De la casa. Y es de una ventanita que está justo donde ella lava la cocina. Ay, te pone música emotiva. Lava la pileta. Lava la losa. Los platos. Entonces yo entro, la tía no ve bien. La tía es corta. ¿Tiene de papá o de mamá la tía? Hermana de mamá. Ah. La tía no ve bien. ¿Se quiere con mamá? Sí, están en su mejor momento con mamá, de verdad. Ya llega a tap dos. Sí. Mamita, yo fui a dar a la sorpresa. Ay, qué buen. La tía estaba lavando los platos detrás de la ventanita. Ay, no, Jesús. Escuchá. La ventanita del amor. La ventanita cuadradita se veía... La ventanita del amor se me cerró. Bueno, escuchá. La tía estaba lavando. Yo llego y la tía no me ve porque la tía está un poco descorta de vista. Claro. Es una miopía avanzada. Previcia. No, miopía avanzada. Bueno, la cosa es que la tía... Yo, la tía, cuando me veo... Dejá lo que está construyendo. Cuando la tía hace justo, yo llego, la tía desaparece de cuadro. ¿Por qué? O sea, estaba atrás, pero se desmaya. ¡No! ¡Para hoy! Y la ventanita queda vacía y la tía cae. Y cae. ¿Pero vos apartaste por la ventanita? ¿Por qué te reconoció o por qué te asustó? Y la tía soy yo. Y se marchó. Y la tía se marchó y desapareció de la ventanita. Quedó como la ventana vacía. ¡Ah! Con la suerte de que estaba la puerta abierta. Y yo entré y la tía estaba totalmente desmayada. Seca había caído en el piso. Ay, de la emoción. Ay, de la emoción. De la emoción. Esto es lo que provocás, Rodri, con Carmen también. Vos apareciste por la ventana del otro lado y cuando vos apareciste ella se desapareció. ¿Ahora no? Ella se la perdía en el cuadro. O sea, ella estaba en la ventanita. Claro, obvio. Exacto. El cuadro era en la ventanita. Esta era la ventanita. De repente hizo ¡oh! Y desapareció. ¿Dendés? Y desapareció de la puerta abierta. Y vos siempre tan rápido para esas emergencias. Porque yo, a mí se me desmayó. Florencia Pene. Claro. Sí, en Dale la tarde. Yo en Dale la tarde. Sí. Sí. En esta casa. En esta casa acá. Carmen. Se me desmayó un bailarín. ¿Cuál? ¿Quién? Del certamen de baile. Del certamen de Tinelli. ¿Cuál? Que se desmayó y rompió un vaso. En Dale la tarde también. Ah. ¿Cómo se llamaba? Y bueno. Era uno que estaba buenísimo. ¿Cómo me acordaba el bailarín? Uno que estaba buenísimo. Es lo que provocás, Rodri. ¿Qué? No, se llamaba Winkenshasky. Wuitrago, Wuitrago. No, sí, Wuitrago. Martín, el novio de los uruguayas. Ese. Martín, el novio de los uruguayas de Virginia. Bueno, ¿quién más? Esa es la sombra. No, de Virginia, los uruguayas. ¿Y quién más? Para mí. Y Carmen se me desmayó. Carmen. No se puede. A mí se me desmayó Daniela, chicos. Ah. Gracias, Mario. Tu cara, tu cara. Vamos a hacer un lindo escalón de desmayos para este día. Ay, sí. Y la tía, ¿la despertaste con whisky, con alcohol o con qué? A la tía. Sí, a la tía la despertaste. A la tía la desperté, la sacudí, la sacudí. Un vaso de agua, agua, agua. Y la señora que estamos viendo estaba viendo. La señora estaba viendo, pero le dieron sorpresa. Ok. Otra sorpresa de la tele de ayer a la tarde fue, próxima empanada, volvemos a las empanadas, en el escalón número 3, la aparición de elegante en Poco Correctos que contó sus días en prisión. Muy buena. Nota exclusiva de nuestros colegas. Felicitaciones, queridos. Acción. A través de la televisión ahí, me llegaban las noticias y hasta ahí nada más, vos no podías responder nada. Tampoco quería estar sacando cartas a cada rato, ¿viste? Yo en ningún momento me deprimí, pero en ninguno. Es más, aprovechaba, digo, nadie me va a venir a romper las bolsas acá, voy a estar solo, tranquilo. La soledad me encanta. ¿Y qué escribías? ¿Qué hacías? Sí, escribía, después para no quemarme la cabeza, no sé, trataba de hacer otra cosa, limpiaba o... Es difícil rellenar la agenda del día, de ocupar todas las horas porque tenés mucho tiempo. Vos venís de 80 shows, 45 mil presentaciones, mil familiares. ¿Cómo era tu celda? Sí, era el calabozo más chico de todos. Bien, ¿y estabas solo o compartido? Estaba solo. ¿Y qué tenía? ¿Celular tenía, por ejemplo? No. Primero que ni bien llegué, ya los policías decían que me iban a mandar así, que como que nadie iba a saber, ¿viste? Vos no digas nada, no hablés nada. Pero ni bien hice un paso, ya gritaban todos, ¡eh, legate! Mirá que ya sabemos que estás acá y todo esto. Que la pases bien o mal ahí te perjudica, en fin, te perjudica. Sí, estás adentro. Buen mensaje, por más que la pases bien, te perjudica. Estás privado de tu libertad, estás acusado de un delito y la verdad que se perdió 100 días de su vida estando entre rejas. No es ningún chiste, la verdad. Claro que no. Bueno, ya nos vamos al próximo escalón, a la escalón dos, Adri, pero tenés una recomendación primero, ¿no es cierto? Ah, sí, sí, sí. Ya usás Personal Pay, es la billetera virtual de personal. Úsala para ganar, recibir, enviar plata, ahorrar y hacer crecer tu dinero. Más la usás, más beneficios tenés. Si te convertís en nivel 3, ahorrás con reintegros increíbles. Hasta 2.000 pesos mensual en tu factura Personal Flow. Hasta 1.800 pesos por semana en todos los supermercados del país. Hasta 1.200 por semana en combustible en todas las estaciones de servicio del país. Y mucho más, descargada Personal Pay. Nos vamos al escalón número 2 que se llama... No será más soltera, porque se casa Sol Pérez. ¡Ay, sí! Che, la pregunta es, ¿Sol Pérez está embarazada? Es la pregunta. ¿Está embarazada? Porque ella se hace una foto allá con un globo. Sí. Y tengo algo para contar. Y tengo algo para contar. Subjetiva. Ay, qué lindo igual. En la cara, un hoyito y un lunar. Bueno, se casa Sol Pérez, Solcita. Que está preparando para el 25 de noviembre una gran boda. Mira, ella puso Tengo algo que contarles. Pero sería muy obvio. No, pero para mí es un chiste. Sí, porque es muy... Es una publicidad. Y es perrito. Se puso una panza, eso es una panza de verdad, no es un globo. Y es perrito. Capaz que la tenía ahí en la escenoración. Es un globo de veros. Pero no hay panza de escenoración. Claro. Y el globo de veros puede pasar cualquier cosa. No, se habrá puesto algo, pero por lo pronto así no está hoy. No, es un chiste, es un chiste. Es un chiste. Es un chiste, no sé. Pero bueno, ojalá. Lo que es una realidad es que se casa. Se casa. Y que está preparando todo con mucha funición. Están probando las delicias. Mirá, Sol Pérez publicó aquí Tele Show. Sí. Los preparativos mostró de su casamiento con Guido Mazzoni, que es su pareja, su novio, ¿no es cierto? El particular detalle del menú que llamó la atención. 25 de noviembre en un exclusivo hotel de Los Cardales. 400 invitados. Veámoslos a ellos que lo anuncian, por favor. ¿400? Impresionante. Vamos a verlo, por favor. A ver, la acción. Donde nos casamos porque tenemos degustación. Ya hicimos una preselección y vamos a probar eso que seleccionamos para hacer la selección final. ¿Qué? La selección final, p******o. Y no solamente eso, sino que estamos yendo en el horario casi que nos casamos. O sea que vamos a ver el atardecer como sería. Ah, bien. ¿Estás emocionado, amor? Increíble, increíble. ¿Qué se imaginan que elegimos para la entrada, el almuerzo, la recepción? No es almuerzo, Gordi comienza a las ocho de la noche. La cena, la cena. Mirá qué lugar, es el almuerzo. Esto es la reserva del hotel. Ah, ahí es el hotel. Exacto. Es el hotel. Van a ver la puesta de sol. Es el hotel donde se eligen muchos famosos para ir a pasar. Sí, yo qué. Escapaditas, marido. Lindo, lindas escapadas. Ay, sí, vos. Sí, Adri, yo hice unas escapadas lindas. Sí, Rodri, sí, tú te es escapaditas. Ah, esta es la prueba del menú. Claro. Qué espectacular. Se casan en el salón de fiestas que tiene frente al lago, que es divino. Vamos a ver un poquito. Esperá, ¿qué querés ver? En lo que le prepararon especialmente, ellos subieron un posteo. Ay, se pidieron un posteo. De ese poste, especialmente para ellos. Claro, porque es un flan que está combinado con las cosas que les gustan a los dos. Entonces tiene helado de chocolate en el medio, es un flancito, o sea, como preparado especialmente de acuerdo a los gustos de la pareja. Es un flan como si fuera un volcán. Es el mejor, el poste favorito de ella, que es como un bizcochuelo de chocolate, y el poste favorito de él, que es helado dulce de leche. Mezclaron en el medio. ¿Vos te podrías hacer un flancito con ravioles? Yo todo. Panchita. A ver el lugar donde se van a casar, mirá. Este es el sitio donde se van a casar. Ah, qué hermoso. Son Pérez y Guido Matzón, el 25 de noviembre, 400 invitados, una boda de la san puta. Nos invitan a nosotros, nos invitarán. Lo que tiene de lindo cuando vas a casamientos ahí, después poder alojarte en una habitación del hotel y ya quedarte a dormir. Mi amor, sí. No, lo pagué cuando fui. Amor. Se casó Jonathan Biale ahí, ¿no? Claro, fui al casamiento de Jonathan. Son Jonathan Biale se casó ahí. Y después nos quedamos muchos amigos adorados. Hay un lago artificial. Sí, tiene laguna artificial que van con los kayaks. Y hay kayaks. Sí, se viene el día. Este es el salón. Esta de 400 invitados, Muriega y Sancho también 400. Se vienen pistones enormes. ¿Vos las invitadas? Ah, Muriega y Sancho nos invitaron. No me lo encontré el otro día, me lo contaron. Muriega y Sancho, estoy esperando. Por favor, yo también estoy esperando a la invitación. Mirá, vino acá al lugar. Hermoso sol. Todo precioso. Ella de la piscina. Mira, qué hermoso. Aparte, 25 de noviembre va a estar cal. Aquí. Hermoso. Ojalá que no les pasen estas cosas en su casamiento. Mirá, de casamiento. Acción. A ver. ¡Ah! ¡Cuidado! Este es un clásico. ¡Ah! 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 Ahí está, vamos. ¡Llevan los novios! ¡Al piso! ¡Ahí está! ¡Venga, la escalera, la escalera, la escalera! ¡Mucha escalera! No, para qué se hace. ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¿Te casan, te pones a brudiar en la baranda? ¡Aquí se llama a los perritos! ¡Quieren que los perritos! ¡No! 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 Ah! ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay! Son muchos... ¡Que viva la tecorrera! Son muchos... ¡Espectacular! ¿Por qué hacen eso con las tortas? Por favor, se mueve... Mucha torta, mucha torta, mucho piso... Mucho piso, mucha torta, mucho caballo... Mucho caballo, mucho selfie... Cuidado... ¡Ambre, ambre! ¡Ambre! ¡Ambre! ¡No quiero, no quiero! ¡Dejen los caballos en paz! ¡No quiero! ¡Dejen los caballos en paz! ¡No quiero! 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 ¡Ay, no! Escalón número uno, el título es... ¡En una nube! ¿Qué? Es en donde vive, es la casa de Ivana Nadal. ¡Ah! ¡Mirá que... ¡Que vive en una nube! ¡Otra vez! ¡Ahora está de viaje! ¡Mira que está en México un emprendimiento! ¿Dónde está ahora? Está separada, ¿no, del señor? De Bruno Siri, parece que está separada, porque nunca se la ve con él. Está con una amiga de viaje. Vamos a ver. ¿Qué país ahora? Vamos a empezar, Paulita. Lo vamos a mostrar. Mirá, Divina. ¡Ella que siempre está en una nube! La foto de Ivana Nadal publicó en Citoína. Sus vacaciones en Europa con un contundente mensaje de esos boludos que da ella. Nada de mal olor, mal humor o suciedad. Él está contenta porque no huele nada, no está sucio. Ella siempre despotricando contra la Argentina. A ver, vamos a ver un poquito. Sí. Acá está la Sagrada Familia en Barcelona. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué viajado! Divino. ¡Qué linda que quedó! Aquí está la torre. Cómo dan las redes, eh, para viajar. Y bueno, después viene el ocaso de las redes, ¿no? También, lo que hablábamos antes. Divino. Pero sí, para el canje viene bien. ¡Qué guay! Divino en el Sena. ¡Que lo disfrutes! ¡Ay, qué lindo! ¡Muy bien! 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 Vivo del amor, vivo del aire, que respiro, vivo del sol que sale todos los días. Vivo de estar agradecida. Vivo de ser conciente de la abundancia que soy. Pero vale. Se va de viaje y parece que hay una pandemia. ¿Vos sabés lo que es un virus mortal? Un virus mortal en una pandemia sería que salgamos a la calle y veamos gente que muere que está tirando el piso algo masivo, algo extremo. Cuando escuchan. Es lo que supuestamente lo que uno piensa. No le genera bronca. Esa está en su nube, en su nube. Vives feliz. ¡Qué bronca! Bueno, eso es lo que están queriendo. Agarre bronca y le traje en las defensas. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Dicen que te da bronquitis. ¡Ah, claro! ¿No te acordás, boludo? Qué peloto es importante. Y bueno, vos sí que le crees todo, ¿no? Te pongan todos los discursos. No tenés lo que no lográs, lo que te gustaría tener, pero lo único que haces es quejarte. Eso sí es. Me crece. Sí, el nombre es que está separado. No. Él está jugando... Él es chaqueño, viste, que está muy... Él está acá, por lo pronto. Sí, sí, él está acá, él está acá. Sí. Tiene el peinado de Marta Holgado. Tratate bien. Tratate bien. Hacé lo mismo con el resto. Ahí está. Divina, eh. Divina. Ella sigue en su nube. El peinado de Marta Holgado. ¿Qué es eso? ¡Ah! La nube de ella. Señoras y señores, hasta aquí los encandelones porque yo ya me tiré. A la una, a la dos y a la tres, va. Ven a jugar al fuego de la oca. Ven a jugar con esta oca loca. Mi cua cua, sobre una oca serás. Somos chicos que van en la plaza y así nos gusta hacer televisión. ¡Hasta mañana! Chaaaa.